. Cuando nosotras empezamos a cantar, siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar. Y hubo muchos artistas que no lo hicieron, y hubo otros que no solo lo hicieron, sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy. Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario para invitar a un grupo que, a Ashley o escuchamos su música, nos encanta. Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también ustedes. Esto es Matiz. Esta es una canción muy especial. Y de todos los corazones rotos que existen, esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!